Ay, dolor Te necesitaba todo el tiempo para mí Pero descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí, otras veces no Con tu indecisión yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí Me siento como un por si acaso a tu alrededor Y no quiero ser uno de los dos Que tú entre comillas le estás dando el corazón ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda, ¿por qué te callé? ¿Y por qué me esquivas cuando te quiero besar? Mañana no digas por qué te fallé No quiero ser en tu vida Ese amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya hoy sobró Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Ahí le va mamacita Bajaste la cabeza cuando vi que te dio pena Y allí mejor me salí Pero me río de ti Porque engañas a los hombres Y le entregas tus caricias a todo aquel que te brinda solo copas de licores En aquella esquina mantiene reunida entre los maleos Buscando placer Pero me da risa de lo que tú haces burlarte Más de mí no vas a poder En aquella esquina mantiene reunida entre los maleos Buscando placer Pero me da risa de lo que tú haces burlarte Más de mí no vas a poder Ya no mi amor, ya no Y yo soy Marlon Arenas Así No quiero ni ser tu amigo Tu maldad me hace alejar Me da pena que me vean entre mujeres del fango Allá no quiero llegar Pero me río de ti Porque engañas a los hombres Y le entregas tus caricias a todo aquel que te brinda solo copas de licores ¿Y cómo dice? En aquella esquina mantiene reunida entre los maleos Buscando placer Pero me da risa de lo que tú haces burlarte Más de mí no vas a poder En aquella esquina mantiene reunida entre los maleos Buscando placer Pero me da risa de lo que tú haces burlarte Más de mí no vas a poder Ahí lleva mi amor Porque aquí solo yo Pero mejores cosas llegarán para mí mamacita Se lo perdió usted Te dio mi amor Y tú buscando a otro Nunca pensé que me tuvieras por demás Para que él no se sienta muy celoso Te digo adiós y así lo debo en paz Sofriré cuando esté ausente Al ver que todo acabó Pero tengo que ser fuerte Cuérete Porque aquí estoy sorando yo Para que hago ventas Que te necesito Si mis esperanzas En ti las perdí Te brinde ternura Yo llame con cariño A cambio de que Te pregunto a ti Te pregunto a ti Si tu corazón No olora nada Amor me pedías Y amor tesoro Y a pesar de todo Lo que te brindaba Veo tu injusticia Aquí solo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!